Nuevamente la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas alertó a la población zacatecana, sobre todo a los dueños de comercios, sobre la presencia de una persona de avanzada edad que utilizando un chaleco distintivo de una tienda de autoservicio ha robado varios comercios en la zona metropolitana, sin que hasta el momento la policía municipal haya dado con su paradero. Hay una persona que trae abajo de su ropa, trae su chamarra o trae su camisa y abajo trae un chaleco de una tienda de las más conocidas, del Oxxo, entonces esta persona ya nos ha pegado, nos ha hecho varios robos, no hemos podido dar con él, sabemos que es una persona mayor de más de 50 años, que por lo regular le roba lo que puede a las dependientas, el último robo que hizo en esta semana fue en unos laboratorios, aquí por la avenida creo cinco señores, y su modo de operar es, llega, platica con la persona y le pide una nota o le pide una factura, entonces por lo regular actúa cerca de donde hay papelerías y la gente pues confiado, viendo a una persona madura, pues no desconfía y a veces la persona deja sus cosas y sale a buscar una nota para poderle dar una nota, porque él dice que necesita una nota para que le paguen en donde él trabaja, y su gancho es decirle mire no hay problema, yo aquí trabajo y por lo regular busca un lugar cercano a un Oxxo, dice no hay problema, yo trabajo en el Oxxo, y enseña su chaleco, la gente se confía y les roba los laptops, les roba lo que le dejen arriba, teléfonos, todo, pues la gente es muy confiada por ese lado. Ante dicho escenario, desde la corporación capitalina se vuelve a reiterar el llamado para estar al tanto en todo momento de quienes ingresan a los comercios y con ello evitar formar parte de una creciente estadística de robo a este tipo de locales en las ciudades de Zacatecas. Esta persona, si nos vamos atrás, lleva muchos, digo muchos antes todavía de que yo llegara aquí, en lo que yo llevo aquí por lo menos sé de unos cuatro, por lo menos, porque había desaparecido un tiempo, había desaparecido un tiempo y ahora reaparece con esta estrategia, o trae un chaleco del Oxxo o trae una camisa de Comisión Federal. Con imágenes de Juan Carlos, ya reportó para Canal 20 Juan Pablo Castro.